Bueno, yo creo que es bueno hacer un histórico en este tema, para saber un poco dónde está cada cual y los posicionamientos que se hacen, a qué obedecen realmente. 2015 se aprueba la ley de vivienda vasca, con el voto contrario del BNV. Es muy significativo, que explica muchas de las cosas que después han pasado. Segundo hito, EH Bildu lleva iniciativas legislativas al Parlamento para regular los precios del alquiler. ¿Por qué? Porque entendíamos que somos una comunidad autónoma con derecho civil propio y que era posible introducir la regulación de los precios del alquiler en nuestro derecho civil y que teníamos margen en nuestro autogobierno para actuar ante la carestía de los precios del alquiler. El BNV cierra esa puerta. Tercer hito, hace dos años en la negociación presupuestaria con el BNV se llega a un acuerdo y el compromiso es, por parte del Gobierno, que se hará una intervención de los precios del alquiler una vez haya seguridad jurídica suficiente que la tiene que dar una ley estatal española de vivienda. Cuarto hito, se anuncia el acuerdo de la ley estatal de vivienda y el BNV argüille invasión competencial. Juanjo Álvarez en estos mismos micrófonos ha dicho que no existe tal invasión competencial. Está fuera de toda duda. Y quinto hito, que es absolutamente sorprendente, el BNV pretende hacer una enmienda a esta ley que regule los precios turísticos. Cuando se sabe que eso sí es una competencia nuestra, o sea, es competencia autonómica y local la regulación de los precios turísticos. Por lo tanto, esa enmienda del BNV, si se aceptara que no se ha aceptado, ya ha dicho el PSOE que lo descarta, sí supondría una invasión competencial. ¿A qué atribuye entonces la postura del BNV? Pues que no quiere regular los precios de alquiler de la vivienda. Y punto. ¿Por qué? Pues porque tendrá otros intereses. Y en este caso hace prevalecer los intereses rentistas frente al derecho subjetivo de la vivienda. Un derecho que está reconocido así en aquella ley de vivienda vasca que el BNV votó en contra. Entonces, pues eso es lo que hay que decir. La pregunta es, ¿qué es lo que queremos hacer? Yo creo que en campaña electoral, porque ya estamos en campaña electoral, los ciudadanos y las ciudadanas se merecen saber qué es lo que va a hacer cada cual en cuanto a política de vivienda. La pregunta es, ¿vamos a regular los precios de alquiler? Sí o no. Ya tenemos instrumentos jurídicos y seguridad jurídica suficiente para hacerlo. Tenemos nuestra ley, ¿lo vamos a hacer? Sí o no. EH Bildu lo va a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!